Bien amigos, si como los habíamos alertado, el tráfico de personas en Chile está desatado y parte de este tráfico ya ha salido a la luz, la Iglesia Mormona de Chile es quien habría financiado los buses de Pullman del Sur que han trasladado a los turistas o personas en dudosa situación migratoria desde el Camping Lobito, los mismos que amenazaron con hacer patria, mate un chileno los mismos fueron trasladados desde el norte a la ciudad de Santiago y han, esta mañana, llegado a la estación central 120 personas que supuestamente estaban autodenunciadas y que cumplían con todos los procedimientos que se les están dando a los inmigrantes irregulares que entran por pasos irregulares a nuestro país de los cuales un procedimiento en estación central da cuenta que 40 de ellos no estaban en los listados ¿Cómo hizo la PDI chilena y la gobernación de Tarapacá? para enviarnos desde el norte a Santiago personas que venían consumiendo drogas dentro de los buses frente a las narices de efectivos de la PDI en el Camping Lobito subieron 40 personas que no tenían ningún registro de entrada a nuestro país frente a los efectivos de la PDI había 40 personas que venían consumiendo drogas en los buses esto, en palabras, no mías, del alcalde de estación central que venían buses directamente desde la región de Tarapacá venían con personas que venían de manera irregular buses que ya sabemos quienes lo están financiando, que es una iglesia y que están llegando estas personas, nosotros estamos, conversamos con ellos para las personas que tienen lugar donde pueden irse hemos estado tratando de disponerlos a los distintos lugares que ellos mencionan que tienen como dirección de acá estamos llevando también a los albergues y en esta situación de control donde llegaron 60 personas se están llevando a las residencias sanitarias que deberían ser ocupadas por chilenos que están teniendo este problema sanitario se están llevando a inmigrantes irregulares a pernoctar con nuestros impuestos, por cierto nos dijeron que estas personas venían autodenunciadas en la operativa que realizó la PDI se pudo constatar que estas personas al menos 40 de ellos no venían con autodenuncia y es por eso que se empezó el control dentro de ese control se encontró también que venían personas que traían drogas y es por eso que tuvieron que llevarse el bus y finalmente va a ser periciado para poder contratar si tiene más drogas en su interior claro, hasta el momento han llegado 120 personas solamente en dos buses, que solamente en el día de hoy esto ya, el contrato que se establece, que nos muestran se contrataron para ocho buses hasta el momento han llegado cuatro nos señalan que se está evaluando así que efectivamente se va a prestar el servicio para los próximos ocho buses cada bus con 60 personas contratado por la Iglesia Mormona de Chile para traer turistas desde el norte del país a Santiago y que son liderados quienes venían consumiendo drogas en Estación Central ¿dónde está el control de la PDI? ¿por qué yo soy tan crítico de la PDI? ¿por qué el director de la PDI no ha salido a hablar? ¿por qué el ministro del interior no nos dice a todos los chilenos cómo es posible que oficiales de la PDI que efectivos de carabineros y que efectivos del ejército estén dejando entrar a nuestro país inmigrantes irregulares con droga y que esa droga se traslade desde Tarapacá a Santiago sin ningún control quien no entienda la gravedad de la situación no entiende que en realidad lo que nuestras autoridades nos están mandando a Santiago a Valdivia y a Punta Arenas es muerte son drogadictos a los que se les van a acabar las drogas y van a salir a matar para comprar nuevamente drogas ah y la iglesia mormona financia todo esto con el gobierno de Chile lo encuentro divino maravilloso cuatro viajes que ya están contratados sin perjuicio de eso eso debiese concretarse los próximos viajes el próximo domingo y así y así mis queridos amigos está la situación migratoria y después el organismo supranacional dice que nosotros somos los xenófobos mundo al revés la verdad siempre siempre sale a la luz y eso es bueno ahora la iglesia mormona de Chile debería explicarnos a los chilenos ¿quién carajo les pidió trasladar inmigrantes ilegales y en este caso 40 de ellos drogadictos a Santiago queridos amigos mi batalla cultural no se financia con dineros de políticos fundaciones o de NG si menos gracias a Dios con el dinero de la iglesia mormona esta batalla se financia gracias a los aportes económicos libres y voluntarios que las personas durante todo el día de hoy no sé qué pasó pero todas las personas se pusieron de acuerdo el día de hoy para a través de los distintos canales enviar sus limos naciones muchas gracias a todos los que efusivamente han enviado sus aportes cultural de sus aportes culturales sus aportes económicos libres y voluntarios a esta batalla cultural a través de los datos en todos los vídeos está la cuenta Ruth muchas gracias a todos muchas gracias a los que están haciendo posible también al envío a través de pago fácil hay muchos que tienen los datos de mi cuenta corriente también muchas gracias a los más cercanos tienen los datos de mi cuenta corriente muchas gracias a ellos también y también por la conversación más fluida muchas gracias a lo que lo están haciendo desde los Estados Unidos desde Europa desde Sudáfrica desde Oceanía a través de Paypal hoy día no sé qué les pasó a todos se pusieron todos de acuerdo muchas gracias y también obviamente a los dos nuevos mecenas a través de Patreon parece que todos estaban esperando que le sacáramos las caretas a quien fue Estados Unidos y nos dejó abandonados al contrario de sus fanáticos que piensan que van a abandonar este canal a diferencia de ello estamos todos potenciándonos como un núcleo importante de patriotas queridos amigos seguimos con las informaciones 3 y 22 minutos en todo el Chile continental lenta ¡Gracias!